Seguimos trabajando hasta el último día en lo que hace la seguridad. En este caso estamos entregando cuatro atalayas que es un refugio donde los policías pueden prestar servicio, tanto en verano e invierno, protegiéndose de la inclemencia del tiempo. Y bueno, así que en este caso recibe Tilcara, recibe El Carmen, recibe Frailes Pintado y Perico. También seguimos, digamos, construyendo y trabajando por la seguridad de Jujuy que esto es lo que el señor gobernador, el doctor Frenner, nos ha pedido. Trabajemos incesantemente como lo hemos hecho en nuestra gestión. ¿Con qué está equipado este atalaya? Bueno, este atalaya, aparte, digamos, de lo que hace a la estructura, vienen con banquetas, aire acondicionado, frío, calor, para, como dije, que nuestro personal policial pueda trabajar este cómodamente y que los servicios que presten sean los más eficientes.